Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang de los temas actuales Buenas tardes, que tal, buenas noches Casi podemos decir programa número 124 Al derecho y al revés Viste que es 124 Estamos en una situación exponencial Yo también quiero saludarlos De una forma diferente Porque hoy estamos en una mesa de amigos Ahora vamos a presentar al invitado de hoy Que es la estrella del momento Tiene un problema, poco sentido del humor En general Yo estoy un poco ofendido con él Porque lo he visto por la televisión Vestido con saco y corbata Y acá se ha venido sin corbata No sé si por una cuestión de confianza Porque nos quiere mucho O porque no nos tiene respeto Él lo podrá aclarar si es que le cabe Pero bueno, hoy por hoy lo vamos a tratar Muy en forma diferente, especial Sí, sí, porque está en un lugar muy relevante El rol de representante del Poder Judicial Y en particular de la Cámara Nacional Electoral Nada más que nada Es así, Carlos March Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Bienvenido Y bueno En realidad vamos a hacer el simulacro Del debate presidencial Alfredo y yo Sí, sí, sí Y vos lo vas a modelar Yo lo modelo, muy bien ¿Qué es esto del debate presidencial? Una pregunta previa Escuché por allí De que tiene que ver con lo que se da en llamar Ahora el voto, entre comillas, voto informado ¿Qué es el voto informado? Ahora, Alfredo, antes de que él conteste Obviamente Carlos es un personaje en serio Con la mejor No querés presentarlo como se merece Mínimamente digamos que es Director de Comunicación Estratégica De la Fundación Avina Integrante de ¿Cuántos boards? De organizaciones Bueno, 15 15, nada más Eso hoy Y actualmente Después, por supuesto Director Ejecutivo de Poder Ciudadano Es un hombre que ha hecho mucho Y mucho dentro de la sociedad civil Y mucho por la sociedad civil Y además, como decía Alfredo Es un amigo Y actualmente Es miembro del Consejo Asesor De la Cámara Nacional Designado por la Cámara Nacional Electoral Y es el vocero Y es el vocero Ante los medios De este Consejo Con respecto al tema Del debate presidencial Bueno, a veces nosotros Tenemos críticas Cuando se designa un funcionario Y uno le conoce Algún antecedente Y podemos decir algo Que no nos gusta Bueno, en este caso Ocurre exactamente Lo contrario Nos consta Que creo que Que no podían haber elegido Alguien con mejores condiciones Y mejor Digamos Representación De la sociedad civil De lo que es Digamos La esencia De la sociedad ¿Por qué? Porque Carlos Tiene la particularidad Para aquellos que tenemos Algo que va con la sociedad civil De ser una persona De bajísimo perfil Él no lo van a ver Como un hombre Que se destaque Que a pesar de su altura Saque la cabeza ¿No es cierto? Frente a los demás No, todo lo contrario Él siempre mantiene Un bajo perfil Y ha hecho muchísimo Damos un solo dato No sé si ya lo dijiste Fue El número uno El CEO De Poder Ciudadano ¿De cuánto tiempo? Mucho tiempo Yo entré a Poder Ciudadano Cuando se creó En el 89 Como voluntario Ah, mirá Sí Después estuve en distintos roles Y entre el 2000 Y el 2005 Me tocó Asumir la dirección ejecutiva Bueno, y aparte Quiero decir que Carlos March Es una persona Es muy humilde Y hace muchas cosas Por el resto De las organizaciones civiles Yo que pertenezco A una de ellas Una chiquitita Que es contador de forenses Debo destacar De que Gracias a A Carlos Gracias a Avina Digamos Entidad de la cual Hoy presido Dirige en la Argentina Por lo menos Hemos podido trabajar Conjuntamente Con otras organizaciones civiles Nos ha juntado Nos ha reunido Ha logrado Avina Hacer un temario en común Un trabajo en conjunto Así es Y hemos aprendido Como organización De las otras organizaciones Más allá De la importancia Y los distintos Distintos tamaños Y características De cada uno Así que Es un hombre Que tiende a redes En el mejor de los sentidos Pero Vayamos al tema ¿Qué es el voto informado? Charly Bueno Después de semejante presentación Voy a tener que decir Algo interesante El voto informado Es un concepto Muy cercano A la democracia Participativa ¿No? Es decir Estamos acostumbrados A un modelo De democracia representativa En donde El ciudadano Delega El poder Y la representación Las dos cosas A la dirigencia política Y En cada dos años Vota Por Renovar Presidente O renovar Legisladores El debate informado Es uno de los El debate presidencial El voto informado Sí Promueve el concepto De voto informado Y es uno de los instrumentos De los tantos instrumentos Que tiene la democracia participativa Que lo que propone Es participar Más allá del voto O en este caso Participar con un voto Informado A través De un formato Que es el debate presidencial En donde Los candidatos Que pasan el corte De las PASO En este caso Fueron seis En esta elección Debaten En un plano De absoluta igualdad Con el mismo tiempo La misma estética La misma cantidad De presencia En cámara De cada candidato Con una estructura Pautada Y con un temario Que ya se sabe De antemano Para que el candidato Vaya preparado Para poder expresar Y rebatir Y debatir Con el resto De los candidatos Entonces Es un formato Que es Digamos Parte De la lógica De la democracia Participativa Y en Argentina En el 2015 Se impulsó Desde las organizaciones Sociales Un grupo De organizaciones Sociales Y un espacio Denominado Argentina Debate Impulsó El debate Presidencial En el 2016 El Congreso Dicta La ley De debate Presidencial Por lo tanto Es política Pública A partir del 2016 En Argentina Cada 4 años Deberíamos realizar O se debe realizar El debate Presidencial Ahora Yo ahí te hago una pregunta Porque Uno lee la ley La ley es muy clara Incluso dice Que el debate Tiene la finalidad De dar a conocer Y debatir Ante el electorado Las plataformas electorales De los partidos Frente a sus agrupaciones Políticas Hoy por hoy Hablar de plataformas Electorales Parece como un arcaísmo Porque nadie las conoce Porque no se exponen Etcétera Pero Nadie puede ser obligado A asistir al debate Digámoslo Coercitivamente ¿Qué pasa si un candidato No va? Bueno La ley Que bien leías vos Contempla Dos sanciones Una Se le quita La pauta publicitaria Al candidato A los candidatos Que no concurren al debate Y ese tiempo Se distribuye equitativamente Entre los candidatos Que sí participan En el debate Y Es una sanción Esa es una Esa es una Y es dura Y la otra Es el atril El espacio De que debería ocupar El candidato Que no participa Queda vacío Durante el debate O sea Se hace notar Esa ausencia Durante el debate Mismo Exacto Aquellos ciudadanos Que de pronto Prendan la televisión Y miren El debate En directo O en diferido O lo que sea Van a apreciar Que ahí Fulanito No fue Exacto Y eso Puede significar Mucho Al momento De la decisión De ir a votar ¿No es cierto? Porque en definitiva Me parece que El destinatario De todo esto Y por más que lo perdamos Por momentos de vista Es el ciudadano Debería ser el ciudadano ¿Cómo lo ves vos? Sí, absolutamente Cuando te preguntan A quién le conviene O no le conviene Entre los candidatos Ir o no ir En realidad Digamos El ganador del debate Tiene que ser el ciudadano El objetivo del debate Es que el ciudadano Pueda votar informado Escuchar al candidato Que más cercano Está A su intención de voto Pero también Contrastarlo con el resto En estos momentos De intercambio Y de preguntas Que seguramente Va a haber En la dinámica Del debate Y justamente La idea Es esa Que el ciudadano Pueda tener elementos Para confirmar Su voto O cambiarlo Y vos crees Que este tipo De debates Puede llegar A cambiar La tendencia Que uno ya Viene advirtiendo En cuanto a Hacia dónde van Los votos A ese punto Puede llegar Y no sé No sé si un debate Digamos Puede cambiar La tendencia En este caso Específico De estas elecciones De tanta brecha A donde Hay menos brecha Sí Han habido casos En donde El debate Es muy difícil De medir Obviamente Pero en donde El debate De alguna manera Fue determinante Para volcar Dos o tres puntos En una elección Muy reñida Y terminó De confirmar O de cambiar La orientación De un voto Y de un ganador En una elección En Argentina Casi no hay En antecedentes De debate presidencial Pero yo recuerdo El debate presidencial Del ballotage De 2015 Mi sensación personal No sé Si hay un análisis Sobre eso O si se lo puede hacer Pero mi sensación personal Fue que modificó Posiblemente El voto De mucha gente Hay un par De fotografías Digamos De imágenes Del debate en sí De momentos Del debate en sí Que determinaron Claramente En mi opinión Un ganador Entre comillas ¿Hay estrategias Para debates? Sí, claro Que hay estrategias Y son muy estudiadas Las estrategias Por ejemplo Si ustedes recuerdan El debate De ballotage En el 2015 Suben Las esposas De los candidatos Al cierre Bueno Eso es una estrategia Saludan Y dan un besito Exactamente Exactamente Entonces Lo que sí noto Y digamos Me parece que es La contracara Justamente De estas declaraciones Públicas De algunos candidatos De no realizar El debate Hace dos semanas En la Cámara Nacional Electoral Se vienen reuniendo Los equipos De los seis candidatos De una manera Absolutamente Colaborativa Constructiva Enriqueciendo La propuesta Del consejo asesor Para que podamos Tener el mejor debate En donde los candidatos Se sientan cómodos Se sientan cómodos En el sentido De la organización Después si se incomodan Entre ellos Durante el debate Es otro tema Pero que Desde el punto de vista Organizativo Desde el punto de vista De la moderación Haya consensos Para que los candidatos Puedan Estar en un clima Para poder volcar Lo mejor de sí En el debate Y que además Sea absolutamente Cuánime ¿Cuánto fue la última Reunión que hicieron? Hoy ¿Podemos saber De qué trató Esa reunión? Sí, claro Incluso podemos Comentar Son públicas ¿No? No, no son públicas En el sentido El contenido Digo Lo que sea Sí, en la medida Que se van confirmando Cosas Las vamos comentando Por ejemplo Hoy acordaron La estructura del debate A sugerencia De los equipos Se va a incorporar Un bloque De apertura La propuesta original Eran dos bloques Donde se desarrollaban Dos temas en cada bloque Y un bloque de cierre Bueno A sugerencia De los equipos Va a haber Un bloque de apertura De 45 segundos Para cada candidato Donde pueden Abrir el debate Con tema libre La única restricción Es no interpelar Al otro Ajá Pero Pero el tema Lo van a decidir Los propios candidatos Después hay ya Ocho temas establecidos Para los dos debates Cuatro en el primero Cuatro en el segundo ¿Ya están establecidos? Sí, hoy se acordaron A ver Porque eso Muy interesante Yo no lo escuché todavía Yo tampoco Sí En el debate uno Se va a hablar De economía y finanzas Ajá El segundo tema Es educación y salud El tercero Es derechos humanos Diversidad y género Ajá Y el cuarto tema Es relaciones internacionales Y en el debate dos En los temas Que se van a abordar Es empleo Producción E infraestructura Federalismo Calidad institucional Y rol del Estado El tercero sería Desarrollo social Ambiente y vivienda Y el cuarto tema Es seguridad Ahora A mí me da la sensación Pongámosle realmente Una nota positiva En estos tiempos Tan complejos De la Argentina Es una buena noticia Porque digamos Escuchar que los equipos Están trabajando Para que esto salga bien Yo tengo alguna memoria Que ustedes la tendrán también De series norteamericanas Donde los debates Presidenciales Son tan significativos ¿No? Películas Y la idea Que uno tiene Es de equipos Que están Ahí apuntándole al otro A ver qué ventajita Le pueden sacar Lo que está diciendo Carlos Es bastante diferente Y los temas Me parece que son los temas También no falta Nada importante Deja que avance Un poco el tiempo Pone que le dar tiempo Para que lo destruya Según Pero a mí me parece Que digamos La idea es que a fines de septiembre Ya estén definidos Bueno los temas ya están Que esté definida la dinámica Y que estén definidos También los moderadores Aquellos temas En los que no haya Acuerdo Entre los equipos Los va a terminar Definiendo la Cámara Nacional Electoral Como organizador del debate Lo que yo veo Es un intercambio Constructivo Por supuesto Hay discusiones Porque cada uno Tiene su postura Pero Es sin chicanas La verdad Que hay una madurez En el intercambio Y una voluntad De que esto Se tiene que realizar Obligatoriamente Por lo tanto Que sea el mejor debate posible Así que en ese sentido Sí Me parece que es un signo De absoluta madurez De parte de los seis equipos De poder construir En definitiva Estamos construyendo Un bien público Porque es esto el debate Es un bien público Yo quería hacerte una pregunta Es una curiosidad Pero Quiero que no te sientas Digamos Que le tomes a bien El sentido de la pregunta Nada tuyo Podría tomarlo a mal No La pregunta es ¿Por qué crees Que te eligieron a vos Para integrar O para Digamos Estar entre Actuar como vocero Porque A mí me parece fantástico ¿No es cierto? Ya lo dije antes Y lo vuelvo a decir Pero ¿Por qué crees vos No digo A vos como persona Sino una persona Que en este caso Sos vos Pero que podría ser Otra con cierto perfil ¿Por qué Buscaron A Carlos March O a un Carlos March? Sí, yo me centraría Más en el perfil Que en el nombre Porque en el próximo debate Seguramente va a ser Otra persona Primero porque son Unos inconscientes No Yo creo que Tardó mucho 20 minutos Esto venía Demasiado serio Yo diría Que hay que pedirle La renuncia Como vocero Es una falta Yo creo que el perfil Que buscaron Fue Una persona Que tuvo un recorrido Como bien decías vos De más de 25 años En promover herramientas De participación El rol de la vocería En gran medida Es ese Porque en definitiva El vocero No define nada El vocero Lo que trata de hacer Es explicarle A la ciudadanía Por qué Es la importancia De un debate Que hay que mirar Este debate Más allá de la coyuntura Porque va a haber debate Cada cuatro años Es como decíamos Es un bien público Un ejercicio Que va a haber De acá en más Exactamente Entonces Me parece que un perfil Buscaron un perfil Más que un nombre La verdad que es muy interesante Creo que vamos a Una evidencia inédita Ojalá sirva Para formar opinión Para informar Ahora A mí lo que me preocupa Es Llegan los medios De comunicación Digamos A la sociedad En su conjunto Porque Yo me imagino La clase media Toda esa va a estar Muy atenta Va a estar informada Se va a enterar Por los medios De comunicación Habituales O la televisión Pero No sé Allí en Jujuy O en Santa Cruz En lugares En lugares En donde Justamente están Los que más sufren O más Limitaciones tienen A esa gente Digamos Le va a llegar La información necesaria Suficiente Es decir A mí me preocupa Porque me interesa Me parece que Estos debates Deberían realmente Hacer reflexionar A todo el mundo En lo posible A todo el mundo Y claro Por supuesto Que los medios De comunicación Si no son La forma más Correcta Y directa De llegar Pero hay un efecto De multiplicación Ahí Porque me imagino Que la difusión Por lo menos Por lo que dice La ley Por un lado Es por toda la cadena De radio y televisión Del estado Exacto Los medios Públicos Estatales La señal La va a emitir Canal 7 La puede tomar cualquiera Y la van a tomar todos La puede tomar cualquier radio Televisión o internet De manera gratuita Una radio Que esté En lejanía Y la puede tomar Sin problema Y transmite el debate Si hay En dos Condiciones Una es que Solo pueden poner El logo del medio Pero no pueden poner Zócalos No puede haber Ninguna interpretación Del debate Y después el tema De la publicidad Porque hay dos bloques De 12 minutos De publicidad Entre el primer bloque Y el segundo Y entre el segundo bloque Y el de cierre 12 minutos De publicidad Es mucho Es mucho Porque son dos horas Y media de programa Dos horas y cuarto Ah, eso está bueno No lo sabía La extensión total Son dos horas Quince minutos Ok Y estamos pensando No solamente En un tema de tanda Sino que los candidatos También tienen que Descansar Claro Asesorar Etcétera En cómo van En la marcha Del debate En esa tanda Se puede pasar Solo publicidad Comercial O publicidad De los programas De la programación Del canal No se puede pasar Ningún tipo De publicidad Electoral Ni oficial Ni estatal Eso es correcto Porque garantiza También la igualdad Exacto Se levanta Se levanta la pauta Publicitaria Electoral Durante el debate Ahora Yo tengo una pregunta Obviamente Al margen de tu rol Ya como ciudadano Y cómo lo interpretás Mi sensación es que En el debate Tiene mucho que ver Hay obviamente Libros escritos Sobre esto Lo postural La actitud Es decir Cómo el candidato No sólo lo que dice Sino cómo lo dice Eso me lleva A que tiene una gran ventaja Quien sea mejor actor Sí Tiene mucho Tiene mucho De Joe Si se quiere De hecho Yo estudié comunicación Y uno de los casos Paradigmáticos De debate Es el debate De Kennedy Nixon En donde Actitudinalmente Uno está Exultante Kennedy Y Nixon está Todo encorvado Sentado Y siempre Te lo ponen Como ejemplo De Digamos De cómo sacar Ventaja Desde la estética Porque este es un país Donde las plataformas Electorales En teoría Están a disposición De cualquier votante Que las quiera ver Están en internet Existen Como tal En su relación legal Exacto Pero yo Me pregunto Cuántos años hace Que no hablamos De plataformas electorales Sí Hace mucho Y porque También tiene que ver Un poco Con el deterioro Del sistema De partidos políticos Porque hoy tenemos Frentes electorales Salvo Un candidato Que va por un partido Que es Gómez Centurión El resto van por Frentes electorales Claro En cuanto a los conductores Los que van a Coordinar A dirigir En los debates Yo sé que Puede ser que haya Distintos conductores Tanto allí Cuando se haga el debate En Santa Fe Como cuando se va a hacer Aquí en Buenos Aires El capital Porque va a haber Dos debates Exacto Van a haber Exacto El 13 Y el 20 De octubre Es decir Los dos domingos Anteriores Al acto Primero en Santa Fe O primero en Buenos Aires El primero es en Santa Fe El 13 Los dos van a ser A las 21 horas En el Paraninfo De la Universidad Nacional Del Litoral Que es muy simbólico Y por eso se eligió Esta sede Esta vez Porque la ley Obliga A que un debate Se haga en alguna Provincia argentina En esta vez Se eligió Justamente La sede De la Universidad Nacional Del Litoral Porque está cumpliendo 100 años Y además hace 25 años Que se reformó En el Paraninfo Y es una provincia Importante Santa Fe Y además Si tiene logística Porque digamos Hay 6 candidatos Que mueven Equipos Digamos Tiene que haber Una cierta logística Para poder Recibir a toda la gente Que moviliza El debate Con respecto A los Coordinadores Del debate A los moderadores Lo que recomendó El Consejo Asesor Fue Que Sean Dos Duetos Digamos Un dueto Por debate Es decir Serían Dos Duetos Y si hay Balotage Un tercer Dueto Serían 6 conductores Que sean Conductores De televisión Con experiencia En programas En vivo Porque el debate Es un programa Y va en vivo Y que sea Un hombre Y una mujer El debate Del 2015 Fue conducido Por 3 varones Entonces Ahora Es un tema Que Se está Conversando En el grupo De trabajo Con los equipos De campaña Porque Hay distintas propuestas Por ejemplo Hoy se habló De que sea Una pareja Por tema Por bloque Si hay 3 bloques Serían 3 parejas Por debate Incluso Incorporar Periodistas De alguna Emisora De alguna Provincia Entonces Hay distintos Criterios Ahí Que todavía No están Consensuados Y que Probablemente Enriquezcan Seguramente El tema Acá Lo fundamental Es que Sean Moderadores Que Digamos No incomoden A ningún candidato Por un lado Y por el otro Digamos Es muy acotado El rol Que tiene el moderador Porque es Presentar un tema Es Dar la palabra Y controlar El tiempo Hoy lo que se acordó Por ejemplo Es que Cuando llega Por ejemplo Dos minutos Para desarrollar el tema Se baja el volumen Del micrófono Se cierra Se corta el micrófono Y porque es muy complicado Son 6 personas Son 6 personas Debatiendo Es muy complicado Si no Poder Digamos Estar cortando A los 2 minutos Entonces Los candidatos Van a tener que tener Mucho poder de síntesis Para poder expresar Lo que quieren decir Porque 2 minutos O el tiempo Que se defina Por ejemplo El bloque inicial Son 45 segundos 45 segundos Se bajó el micrófono Y todos sabemos Lo que son 45 segundos Estamos acá Conversando con Carlos March ¿Y por qué lo hacemos? Estamos conversando con él Porque él va a ser Es Uno de los voceros O el principal vocero De los debates presidenciales Previstos para Los próximos días Que va a haber Por lo menos Dos debates O tal vez tres Van a ser los debates presidenciales Si hubiera Balotage El 17 de noviembre Allá está establecida la fecha Si hay un Balotage 17 de noviembre En la Facultad de Derecho De la UBA Yo te quería hacer una pregunta Vos mencionaste recién Al pasar La existencia de un No sé qué sería Como un organismo Que lo llamaste Consejo Asesor ¿Qué es el Consejo Asesor? ¿Cuántos le integran? ¿Y qué funciones cumplen? Ok El Consejo Asesor Lo convoca La Cámara Nacional Electoral Cuando se encuentra A partir de la ley Que tenía que organizar Un debate Que es de vuelta Organizar un programa de televisión Y obviamente la Cámara Además de organizar la elección Se le suma Algo que no es Obviamente resorte De su función Y tienen experiencia En organizar Un programa de televisión Entonces Arman Convocan A distintos referentes De la sociedad civil Y de la academia Un Consejo Asesor Que está integrado Por personas De distintos ámbitos Y distintas Miradas ideológicas Por así decirlo En donde están Los dos rectores De las universidades Que van a alojar El debate Atilio Borón Como investigador Del CONICET Marita Carvalho Socióloga Hay representantes De organizaciones Como RAP La red argentina De políticos En CIPEC Poder Ciudadano La APDH Andes Que es una organización De derechos humanos Del noroeste argentino Y hay referentes Como por ejemplo Sociales Como Juan Grabois Digamos Es muy amplio Muy amplio Muy heterogéneo Muy amplio Y se ha podido Trabajar muy bien También Es decir Las propuestas Que hoy Están estudiando Los seis equipos De campaña Fueron generadas En consenso Diría yo Por esta diversidad De personas Esas personas Representan a sus Respectivas organizaciones O lo hacen por sí Estamos a título personal Obviamente Porque lo que estaba pensando Es si de todo esto Digamos va a tener Una especie de devolución O conocimiento O difusión Que se haga paralelamente A través de las respectivas Organizaciones civiles Que están ligadas A toda esta temática Sí Hay previstas dos cosas Por supuesto Que cada miembro Del consejo Asesor Puede difundir el debate Digamos No es que El rol del vocero Monopoliza Digamos De alguna manera La vocería Se establece Para que haya Una voz Oficial Si se quiere Acerca de lo que van De las decisiones Que se van tomando Pero después Cada organización Obviamente Puede difundir el debate Y Está previsto También Una vez que terminen Los debates Reuniones Posteriores Para generar De alguna manera Un documento Con los aprendizajes Del debate Para que Para el próximo debate Quede Ahí sentado Lo que funcionó bien Lo que funcionó mal Etcétera Así que Sí Es un trabajo Muy a conciencia Y la verdad Que se disfruta mucho Porque es muy interesante Ir construyendo Colectivamente Algo que se va a poner A consideración Después De otro grupo Porque En definitiva Quienes están trabajando Sobre lo que generaron 19 personas Son equipos De seis Candidatos Que también Van construyendo Consensos La verdad Que es Una construcción Muy colaborativa Como lo ha planteado La Cámara Sería muy bueno Capitalizar todo esto Yo tengo una pregunta Para hacerte Pero quisiera Que la dejes Sin contestar Porque vamos a ir A una pequeña pausa A mitad del programa Hacemos un corte La pregunta es ¿Qué rol ¿Qué función En todo esto Va a cumplir En el tema De los debates Presidenciales Las redes sociales Existen ¿Habilitaron Redes O direcciones Específicas Por ejemplo De Facebook O de Twitter O Instagram O otras O lo van a hacer ¿Cómo van a funcionar Y cómo van a Un poco De alguna forma Hacer el seguimiento De todo esto Pero no Respondas Déjalo para después De la pausa Vamos a la pausa Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos tomando medidas Para llevar alivio A tu día a día Sacamos el IVA De los principales alimentos Para que pagues menos Por la leche El pan Arroz Azúcar Harina Aceites Yerba Pastas Conservas Y yogures Hay mucho más por hacer Hagámoslo juntos Presidencia de la Nación Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros Contestador 5 254 254 23 53 Estamos de vuelta Quedó una pregunta de Alfredo Ahí picando Charlie Sobre el rol de las redes sociales Bueno Me parece que Antes decían que Si no salías en Clarín No existís Y si no salías en La Nación Te morís Eso era antes Eso era antes Hoy Si Digamos No estás en las redes No existís Sí La página De la De la Cámara Electoral Abrió un Un sitio Que es Debate Debate Punto Electoral Punto Gov Con B Larga Punto Ar En donde Toda la información Que se va generando Está A disposición En esta En esta página ¿No? Desde los acuerdos Que se van Que se van Tejiendo En la aplicación Del presupuesto Porque el presupuesto Para Para Financiar El debate Es presupuesto Público Lo administra En Radio y Televisión Argentina Que es una Sociedad del Estado Canal 7 La aplicación De ese presupuesto Va a estar a total Disposición Son 24 millones De pesos Que cuestan Los tres debates Carlos Disculpe Que te interrumpa ¿Puedes repetir La dirección ¿Cuál es? Sí Es Debate Punto Electoral Arroba Gov Con velarga Gov Arroba 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 Perdón Punto Punto Debate Punto Electoral Punto Gov Con velarga Con velarga Con velarga Sí, sí, sí Punto Gov Punto Se castellanizó Lo decimos de vuelta Por las dudas Porque hicimos bastante Merengue Debate Punto Electoral Punto Gov Gov Larga Punto O sea Ahí se va a volcar Toda la información Ahí se va a hacer Toda la información Ahí se acredita La prensa Hasta el 17 Ah, mirá Importante Sí, hasta el 17 de septiembre Puede acreditarse la prensa Para asistir al debate Tanto de Santa Fe Como aquí En la Ciudad de Buenos Aires Vos vas a estar en Santa Fe Yo para saber Si tengo que viajar Sí, voy El 7 de septiembre soy ¿Cómo? Sí, sí, sí El 7 de septiembre Sí, falta poquito Ya está Ya está Sí, voy a estar en los dos debates Me invitaron En el elenco de los candidatos ¿Cómo es la cosa? ¿Cuántos asesores? Porque es un grupo, ¿no? Es como una logística Sí, van dos o tres, digamos, asesores por candidato Hay una sola mujer Dato importante para tener en cuenta En tema de género Pero me parece que los equipos ahí deberían lograr un poco más de equilibrio Hay una sola mujer en uno de los equipos Sí, que es el de Alberto Fernández ¿Eh? Y todos son hombres Y después todos son hombres, sí Qué barro Sí, eso me llamó la atención Pero algo más sobre las redes sociales Por ejemplo, ¿hay una dirección habilitada en Twitter? Sí, yo entiendo que sí Ahora después chequeo y te las paso Dale Si no, lo chequeamos en el sitio también Mientras tanto, ¿puedo hacer otra pregunta? Podés ¿Existen experiencias que podamos trasladar a la Argentina De países, digamos, parecidos al nuestro? Por ejemplo, Brasil ¿Hace debates? ¿Chile hace debates? Sí, en Brasil hay debate En Chile hay debate En México hay debate Bueno, en Estados Unidos hay debate En la década del 60 ¿El Consejo Asesor o las charlas que tuvieron Arrimaron información de cómo fueron los debates en otros lugares? Sí, sí, sí Sí, incluso miembros del Consejo Asesor asistieron en el 2015 Algunos miembros del Consejo Asesor integraban también Argentina Debate Y en el 2015 se viajó a Estados Unidos, por ejemplo, a presenciar uno de los debates A juntarse con los equipos en que organizaban debates en México Sí, hubo bastante exploración de otras experiencias ¿Y eso hizo la Cámara? ¿La Cámara Editoral a los efectos de la ley? El Consejo Asesor, digamos Ah, el Consejo Asesor Sí, sí Pero vos fijate en una cosa Yo estaba pensando, recién te lo dije en la pausa Daba la impresión de que nos estuvieran contando cómo son los debates en Suecia Es decir, es bastante, digamos, curioso para nosotros escuchar Que gente de tan distintos orígenes se junta en el Consejo Asesor Se pone de acuerdo en hacer una propuesta Que los equipos de los 6 candidatos presidenciales Que todos sabemos no tienen casi puntos de contacto entre sí Muchos de ellos se matan en los medios todos los días Aportan constructivamente para llegar a una buena situación de debate Y yo me pregunto con todo eso, ¿no? Y le sumo modestamente una pequeña experiencia nuestra De un par de paneles que hicimos aquí de debate con personas que piensan muy distinto Por ejemplo, el fin de semana, el martes pasado tuvimos a Alejandro Fargozi por un lado Debatiendo con Martín Cormick por el otro Que fue Inspector General de Justicia con el final del gobierno de Cristina Kirchner Y terminamos encontrando una enorme cantidad de coincidencias En torno, por ejemplo, a qué hacer con la justicia Y digo, ¿cómo puede ser este contraste? Entre esto que vos estás contando Y este país tan polarizado, tan agrietado, tan dividido Llama la atención, ¿no? Bueno, nosotros integramos un espacio que se llama Argentina Conversa, ¿no? Sí, señor Los tres Entonces, yo creo que hay muchas más conversaciones reservadas que conversaciones públicas Yo recuerdo que una vez Humberto Rollero, ¿se acuerdan? Fue presidente del bloque de diputados del peronismo Con Menem Dualde Sacó una nota en La Nación firmada Una nota de opinión criticando a la sociedad civil Yo se la rebatí Y le ponía que eran distintas lógicas Que él no podía decir lo que estaba firmando de la sociedad civil Que en realidad la lógica de la política Y la lógica de las organizaciones sociales se deberían complementar No están enfrentadas Y le proponía escribir una nota juntos Que la tercera nota sea una nota juntos Eso lo dijiste públicamente En la misma nota que firmaba yo lo invitaba Y nos hicieron conexión Pablo Mendelevich, el periodista, nos conectó Y nos juntamos para escribir la nota juntos En el comedor donde comen los diputados en el anexo del Congreso Y Humberto Rollero vos veías en los debates Y demás que se peleaba fervorecidamente con todo el mundo Sí, sí, hombre vehemente Exacto, además era muy vehemente Además cumplía un rol obviamente de presidente de bancada Entre paréntesis, colma del Senado, ¿no? Entre paréntesis, entonces Sí, bueno No, no, es un... Indecesario, Alfredo Y vos sabés que en el almuerzo que habrá durado 45 minutos Por lo menos lo vinieron a... Se acercaron a saludarlo 10 personas Totalmente fable De las cuales 5 vos veías que se peleaban mediáticamente con él ¿No? Pero después... Reamigos Claro, detrás de cámara hay mucho más diálogo de lo que parece O sea, yo estaba pensando justamente en eso recién Digo, estos debates Acabo de ver 6 en estos primeros debates, ¿no? 6 candidatos a presidente Y seguramente se va... Cada uno va a pensar qué preguntas va a hacer Cómo va a sacar algún tipo de... Digamos... De rédito De rédito de esos debates Entonces, digo, habrá alianzas Eso no es una pregunta quizá para vos No, no es para él Para Alejandro, digamos Él es muy neutral Habrá alianzas que lleven, por ejemplo A que Esper y Cambiemos coordinen Digo, eso por decir cualquiera, ¿no? Es decir, bueno, vamos a preguntarle a fulanito Vos haces esta pregunta Yo le hago a aquellas otras A ver cómo podemos debilitarlo un poco No sé, sacarlo un poco de partido Sí, yo creo que puede ser parte del juego Claramente, digamos La estrategia con la que cada candidato va a abordar el debate Puede contemplar esos diálogos ocultos Es posible Sin duda A mí me interesó mucho la frase de Carlos Porque efectivamente Si algo propone Argentina Conversa Lo hemos dicho en cada programa aquí Es la conversación abierta, transparente De cara a la sociedad En busca, en primer lugar De escuchar al que piensa distinto Y en segundo lugar A partir de las diferencias Tratar de construir esa base Que tienen todos los países A los que les ha ido bien Porque no hay ningún país en el mundo Que le haya ido bien Que no tenga acuerdos básicos Que no tenga políticas de Estado Y eso no se construye sin conversar Ahora, vos hablás Conversan Pero fuera de la cámara Es decir, fuera de la radio Fuera del micrófono Conversan Y ya hay, inclusive No es lo que vos dijiste de ninguna manera Esto lo digo yo En un país con tan compleja historia De abusos de poder Más allá de todo lo que eso refleja Finalmente en la corrupción Pero hablemos del abuso del poder en general Que los que ejercen el poder Aunque se turnen Conversen Es bueno Si lo hacen de cara a la sociedad Por eso a mí Lo que me parece muy positivo Del relato de Charlie Es que estamos hablando De una situación En la que se han puesto de acuerdo En algo Que los puede beneficiar O perjudicar A todos los que intervienen Porque claramente El que está arriba Va a ir al debate Sabiendo que bueno Puede ganar algún voto más Pero sobre todo Puede comprometer su posición El que está segundo Puede decir Y bueno Por ahí No es que paso a estar tercero Pero puedo estar bastante peor De lo que estaba O también tengo la chance Hay intereses muy fuertes Que se juegan acá Y sin embargo Los equipos De los seis candidatos Digámoslo Porque es un buen dato Para la Argentina Lo que nos cuenta Carlos Están bien dispuestos Están bien dispuestos Y están trabajando profesionalmente Eso hay que resaltarlo Tener razón Yo creo que Que en definitiva Con esto El que gana Es la sociedad civil Que es el objetivo Último De este tipo de encuentros De estos debates A mí me da la sensación De que esto Llevándolo O sacándolo De los debates Puntualmente En los últimos años Costó Cuesta Y sigue costando Por ejemplo Conseguir algunos Cambios legislativos Pensemos en esta Estas leyes Que se yo La del arrepentido Costó Pero salió Y hoy está Y ya Se aplicó Y habrá que seguramente Modificarla Porque es imperfecta Pero ya se está aplicando Un poquito La extinción de dominio No salió Sigue costando Está en tránsito Hubo que sacar un decreto Ese decreto También es imperfecto Se aplicó en un caso Y no sirvió Ficha limpia Está en proceso La ley que obliga A los gobernantes A brindar información La de la información ¿Cómo se llama? La información pública Sí, sí El acceso a la información pública Esa ley costó Pero se consiguió Y avanzaba Es decir Yo siento que la sociedad civil Va avanzando de a poco A veces retrocede Otro poco Lo hace lentamente Sus avances son lentos También son imperfectos Requieren después Modificaciones sobre la marcha Porque las cosas Se negocian Las normas Y no salen Todo lo bien que debieran Porque hay justamente Hay los políticos allí Que meten la cuchara Y de alguna manera Quieren evitar Que ciertas leyes Salgan Entonces negocian Bueno, pero saquémosle Este artículo O pongámosle este otro ¿Vos te acordás? Creo que en definitiva El resumen total Es que la sociedad Avanza Lentamente avanza El tema es que Todo esto No se quiebre de un plumazo De pronto venga alguien Se derogan Mirá todo lo que se avanzó Ahora, en paralelo Como decía Alfredo Es como que O hay avances y retrocesos O hay avances que no se reflejan En avances más profundos Por ejemplo Plataformas electorales Tienen que ser públicas ¿Quién las consulta? Información pública Se puede acceder Más allá de que Este gobierno El anterior A mi criterio Mucho peor Pero este gobierno mismo Cualquier gobierno Le va a buscar la restricción Porque Cuando uno está en el poder Pero Hay muchísima información disponible Que no se usa Desde la sociedad Fíjate por ejemplo El tema de la ley de leyes La ley de presupuestos La ley de presupuestos Es un ejemplo clarísimo Que antiguamente Hasta el menemismo Y creo que después también Siempre venían como Con tres Cuatro años de atraso Que ya no servía para nada No tenía ningún sentido Que ingrese La ley de presupuestos Cuando ya El año pasó Se venció Bueno Ahora ya hace unos Cuantos años Bastantes años Que se está presentando En fecha En el mes de septiembre Cuando corresponde Y también tiene imperfecciones Porque se macanea Se pone valor Bueno Pero está la ley Por lo menos Y habrá muchas partidas Que se deberían respetar Claro Después se puede modificar Por decreto presidencial Se pueden modificar Las partidas Pero está la ley Y teóricamente Bueno Quizás falta debatirla Un poco más Pero está Es como que vamos avanzando Algo vamos avanzando Y eso va quedando Yo lo quería llevar A Charly Saliendo un poco Del tema del debate Que me parece Que lo tratamos Muy a fondo Y quedó bastante esclarecido Otra vez volviendo A la idea De conversar Y de generar acuerdos ¿Cómo ves vos eso En la Argentina Pensando En el futuro Inmediato En el futuro inmediato Quiere decir Después de la elección Porque antes de la elección Hay que dirimirla Yo agrego a este debate Un condimento He leído en los últimos 6 meses 8 meses Enorme cantidad De artículos Y de trabajos De personalidades destacadas De la sociedad argentina Coincidiendo En que hace falta conversar En que hacen falta acuerdos Muy llamativo Desde posiciones ideológicas Completamente distintas Aún de varios De los candidatos Y de los candidatos principales Esta idea De que nadie puede solo Está instituida Un poco ¿Vos le ves alguna posibilidad A eso? Yo creo que sí Que el problema Que tenemos Para salir de Argentina En América Latina Es que nos cuesta Mucho articularnos Somos exitosos Individualmente Y fracasos colectivos Queremos ser Todos Messi ¿No? Cada uno se siente Messi Y la verdad que Messi es Messi En Barcelona En la selección argentina Es un pobre jugador Perdido entre otros 10 Los otros 10 Le agradecen a Messi Ponerse al servicio Del equipo En lugar de armar Un equipo al servicio De Messi En la selección argentina El referente Hasta hace poquito Era Mascherano El que rompe juego Es casi una metáfora Del país La selección argentina Entonces Me parece que El primer esfuerzo Que tenemos que hacer Es cómo construimos Barcelona Para que los Messi Emerjan ¿No? Porque si metes a Messi En una selección argentina Termina diluido Y lo segundo Que me parece fundamental Para recuperar Toda conversación Necesita contexto Y el problema Que tenés El contexto No lo da la ideología Lo da el marco de valores Entonces Nosotros Digámoslo de vuelta El contexto No lo da Y la ideología Lo da el marco de valores Exacto ¿Por qué? Porque ¿Qué es una ideología? Es una forma de organizar ideas Para alcanzar el bien común Como hay muchas formas De organizar las ideas Hay muchas ideologías Entonces El problema No es discutir ideológicamente El problema es Dentro de qué marco de valores Discutimos Porque eso siempre digo Ideología con valores Es ideología Ideología sin valores Es corrupción Entonces El problema que tenemos En América Latina Para no entrar en Argentina De nuevo Es ese Digamos Queremos ser todos Messi Y además Digamos No discutimos el marco de valores Porque el marco de valores Está roto Entonces Creo que hay que empezar A restablecer Estos dos espacios Estos dos escenarios ¿No? Cómo Construimos Barcelonas En marcos de valores Para que haya un diálogo Que aporte Si no son todos monólogos paralelos Tal cual Bueno yo creo que tenemos Un ejemplo reciente Que vale la pena Ahora que terminó El mundial de básquet Destacarlo Absolutamente Exactamente Ese sería el modelo La selección de fútbol Es la representación De lo que suele pasar En la Argentina La selección de básquet Es la representación De lo que quisiéramos Que pase Exacto Vos fijate Cómo festejaba La selección argentina De básquet Juntos Hasta festejaron Con un periodista La selección argentina De fútbol Estuvo un año Sin dar conferencia De prensa Entonces Evidentemente Algo pasa ¿No? Entre Hay una argentina De la selección de fútbol Y otra argentina De la selección de básquet Me parece que Está clarísimo Ahí el ejemplo Creo que tenemos que elegir Por la selección argentina De básquet Sí, es verdad Pero volviendo un poquito Al tema tuyo Nuestro de hoy Que es el tema De los debates Me quedó colgada Una pregunta ¿Qué es la pregunta? No, no es difícil Porque ya te lo hicieron todos Y ya se habló Y se sigue hablando Del tema Este Más que Hasta ahora Parezco un vocero Serio Y lo sos Y lo sos Pero este tema En donde vos dijiste Una cosa en un programa Y después dijiste Otra No Encima me van a exigir coherencia El tema es así Los vicepresidentes Los debates De los vicepresidentes Esto es la pregunta típica De todas las De todas las entrevistas Sí, sobre todo Por el carácter De los vicepresidentes Yo empezaría por el final Ya está completamente cerrado El tema De la posibilidad de debate En esta En esta instancia De los vicepresidentes O hay alguna lucecita Que permita Todavía Que eso se reflote A ver Desde la Desde La posibilidad De organizarlo Desde la Cámara Nacional Electoral En los términos Del debate presidencial Lo veo muy difícil Porque la ley Es muy ambigua Hace referencia A la posibilidad De debate presidencial Pero no es obligatorio Y lo tienen que pedir Los candidatos ¿Por qué decir Que hace referencia? ¿A dónde? Hace referencia A la ley Lo dice expresamente En su texto Es más Habilita Que pidan los fondos Al igual que para el debate Presidencial Basta que se pongan De acuerdo Si los vice Se ponen de acuerdo A pedido de los vicepresidentes Se puede hacer Y debería Digamos Tener las mismas características Del debate presidencial Ahora La Cámara interpreta Al no ser obligatorio Que tienen que pedirlo Los seis candidatos Hasta ahora Formalmente a la Cámara Más allá Más allá de las declaraciones Exacto Son dos Rosales Y Pichetto Entonces La Cámara En estas circunstancias No puede intervenir Ahora La Cámara no tiene El monopolio De los debates Obvio Si hay una institución O un canal O un medio de comunicación Que reúna las voluntades Y organiza el debate Perfectamente Se puede hacer Y el no Por ahora Es por temas presupuestarios Exclusivamente O sea La Cámara No Les contestó Que por ahí Por el momento No puede ser No puede ser Porque no tiene Los seis pedidos De los seis candidatos Solo por eso ¿El dinero estaría? ¿Los fondos estarían? Si está el pedido Supongamos que hay voluntad De los seis Lo tienen que resolver Porque lo marca la ley Que se tiene que realizar Habrá que pedir Una ampliación Del presupuesto Lo que pasa es que Yo imagino Que va a ser Digamos No se van a necesitar Otros 24 millones de pesos Porque se va a aprovechar El mismo montaje Que ya está Será un día antes En el mismo día Va a ser imposible hacerlo Obviamente Porque son dos horas Y cuarto de programa Pero Digamos El costo mayor Ya está Por lo tanto No es un tema Presupuestario Es un tema Que la cámara Digamos Sin el pedido expreso De los seis candidatos De poder Este tema No se tocó En las reuniones De los equipos No, para nada No, no Los equipos Están enfocados En el debate presidencial Que te aseguro Que ya es todo Un desafío Claro Sí, sí, sí Ahora El problema Es que el debate Vicepresidencial En esta elección En particular Tendría un condimento Claro Porque yo pensaba ¿No? Recién Mientras charlábamos Decía Este programa Para el oyente Es atrapante Yo creo que para muchos oyentes Es muy interesante Porque se ha hablado poco Del debate presidencial Y esto ha sido muy explícito Una voz que lo maneja De muy cerca Perdón Pero a la vez Sí Hasta puede ser aburrido Dejame que mientras Que vos te solucionás Tu tema Yo le pregunte a Charlie Una duda que tengo Carlos Carlos March Te voy a llamar Por tu nombre Correcto y apellido Nada de Charlie No por el nombre No por el nombre artístico Exacto ¿No es cierto que esta es la mejor entrevista Que tuviste hasta ahora? ¿No es cierto que sí? Por lejos Y la más cómoda Me hacen hasta preguntas fáciles Que puedo responder No, la verdad que creo que El aporte que estás haciendo realmente No sé si esto es remunerado para vos O es Adonore No, no, es Adonore ¿100%? Mi tiempo lo cubre la Fundación Avina Todo el Consejo Asesor es Adonore Muy bien Pero la verdad que creo que Lo estás haciendo muy bien Yo por mi parte quiero agradecerte Porque me siento sumamente tranquilo Estando vos en medio de todo este tema Es una garantía Realmente es una garantía Pero dejémosle antes de cerrar el programa Que ya faltan poquitos minutos Que Alejandro diga lo que no le salía hace un momento No, yo lo que quería decir No es que no me salía Sino que estaba tan feliz por esto Que me agarró un ataque de tos terrible Para saber por qué ¿Algún motivo? Lo que quería decir es que Por ahí para el oyente Un programa donde se dan buenas noticias En la Argentina Termina siendo aburrido Hay algo de eso Hay algo de eso Yo creo que hoy la gente querría más Todavía un debate de los vicepresidentes Por lo que ese debate puede implicar En cuanto a un enfrentamiento Básicamente entre Cristina y Pichetto Digámoslo Porque es así En ese sentido me parece Que va a ser muy bueno Que Charly piense Que en esos intervalos De 12 minutos Que nos dijo Traigan a una atracción Que mantenga ahí Al público atrapado Claro porque si viene Una Shakira Por ejemplo algo por el estilo Bueno está bueno reflexionar sobre eso ¿No? Porque tenemos que solamente celebrar Cuando hay sangre Digamos Cuando la cosa ¿No? O cuando hay Tinelli Que se yo Por personalizarlo en alguien No es poca cosa ¿No? No es poco importante Es verdad A la gente hay que Hay que darle lo que De alguna manera Sin tergiversar absolutamente nada Pero que los mantenga atentos E interesados En lo que se está diciendo Que esto no se transforme En una cosa aburrida Bueno esto va a depender Mucho de quién De los conductores De los coordinadores De los programas Yo creo que básicamente De los candidatos Pero déjame decir una cosa Yo les agradezco Las referencias personales Que hicieron Pero la verdad Que el equipo Que se ha formado Con los funcionarios De la Cámara Nacional Electoral Con el Consejo Asesor Ahora que se integran Los equipos De los comités de campaña Con los rectores Que están asumiendo Un rol institucional De mucha responsabilidad Siendo los anfitriones Del debate Y los dos camaristas De la Cámara Nacional Electoral Que se pusieron En un lugar Absolutamente De cuidado Y de preservación Porque podrían ser ellos Los voceros Tranquilamente Del debate Y sin embargo Al revés Están pasando totalmente Desapercibidos Porque entienden Que en definitiva Recuerdanos los nombres Alberto Dalavía Y Santiago Corcuera ¿Vos reportás a ellos? El Consejo Asesor Reporta a ellos Y yo interactúo Con el equipo ¿El Consejo Asesor Quién lo dirige? ¿Quién lo conduce? ¿Quién lo coordina? No, no No tiene Es un espacio Que lo convoca a la Cámara Y lo preside En las reuniones En los dos camaristas Ah, ellos están presentes Sí, ellos están presentes En las reuniones Cargaremos dos camaristas De larguísima trayectoria Sí, absolutamente Preparados En temas electorales Y me parece Excelente El rol que se dieron Para sí De preservarse Porque en definitiva Ellos son los que tienen Que decidir Sobre los aspectos Que no acuerden Los seis equipos De campaña Por lo tanto Me parece De un cuidado Y de una vocación De servicio ¿Ellos están en todas las reuniones? ¿Los miembros? No, con los No, justamente Con los equipos Estas reuniones de trabajo Que se hacen con los equipos Está Los funcionarios De la Cámara No Los Que son secretarios Sí, son los secretarios El secretario electoral La secretaria electoral Porque justamente Ellos Son los que tienen Que dirimir En última instancia Los puntos En los que no haya acuerdo Este es un dato interesante Para que la gente Lo conozca también ¿No? Porque en realidad Uno cumple la ley Cuanto más obligado A cumplirla está Esta es la clave De los países Que funcionan Acá Salirse del debate Es muy caro Te quedás Sin la publicidad electoral Más allá De lo que señalaba Alfredo De que te señalen Las cámaras Con la silla vacía Pero sobre todo Te quedás Sin la publicidad Electoral Y de alguna manera El gran La gran motivación Que tienen los equipos Para acordar Es que todo lo que no acuerden Lo tienen que resolver Esos dos jueces Exacto Es así Exacto Como la Cámara Es la organizadora Final del debate Así que Exactamente Carlos Te quedaste con algo En el tintero Porque ya estamos Cerrando el programa Se nos fue el tiempo Increíblemente rápido Como siempre Y bueno Nada Queremos darte Estos últimos 30 segundos Para que digas Lo que vos quieras Siempre que sea Acordate que estamos Dentro del horario De protección Al menor Cero de la Cámara Nacional Electoral En el debate Muchísimas gracias Por la visita Por todo esto que Has aportado Que es muchísimo Y le doy espacio Porque me matan Y pasamos a ¿Qué programa? Voces y Memorias Con Hernán Dobri Hasta el martes próximo Un abrazo a todos Chao Gracias